El incendio afectó un depósito de electrodomésticos y materiales diversos ubicado en el polo logístico de Veracierto y Marcosastre. El fuego se desató próximo a las 23 horas de este martes y fue generalizado y con llamas violentas, según informaron los bomberos a Subrayado. Las imágenes captadas por vecinos de Maroñas dejaban ver columnas de fuego elevadas. El incendio provocó el colapso total de la estructura de 3.500 metros cuadrados, primero del techo y luego de las paredes, todo de chapa metálica. El fuego amenazó con propagarse a otros galpones del polo, a tanques de combustible próximo al incendio y a dos estacionamientos, uno con vehículos de competencia. Sin embargo, los bomberos lo controlaron y evitaron la propagación. Por estas horas trabajan en tareas de remoción y enfriamiento.